La molestia todavía no se va y es que Perú perdió en el Clásico del Pacífico en Chile con dos tantos a cero y creo yo que la victoria no pasa tanto por lo hecho si bien es cierto, Chile juega un gran partido sin hacer mucho espectáculo, sin tampoco denotar mucho mucha... sin inclinar tanto la balanza, ¿no? pero creo que más lo pierde Perú de que lo gana Chile ¿en qué sentido? es que Reynoso, como lo comenté en el anterior vídeo prácticamente regala el partido al intentar mantener su idea de juego de me voy a defender, me voy a defender, me voy a defender y me voy a defender ratoneando a muerte el ratoneo como estilo de vida Reynoso prácticamente deja caer eso en el partido y Chile lo aprovecha fue un partido donde se vio un ataque y defensa constantemente donde Perú nunca intentó salir a jugarlo o a intentar ganarlo jugó como un terrible equipo chico un equipo que como si no tuviese ningún respeto como si no se hubiese ganado ningún respeto en Sudamérica cosa que sí había pasado y con Reynoso parece ser de que en estos tres partidos en eliminatorias pues lo hemos perdido completamente ningún disparo a puerta directamente al arco dos disparos afuera en el partido contra Paraguay contra Brasil no se pateó hoy creo que hubo tres o cuatro disparos al arco pero que fueron afuera cero creación de juego nos quema la pelota y demás y ante esto no solamente soy yo el que está enojado no solamente soy yo el que está molesto sino que también algunos periodistas como en el caso de Mr. Pitt o Peter Arevalo dijo lo siguiente acerca de Juan Máximo Reynoso escuchemos por favor lamentablemente uno ve el partido y bueno es Juan Reynoso lo he dicho desde antes que empiece las eliminatorias y no juego yo a decir se lo dije no no esperen otra cosa de Reynoso Reynoso es de los técnicos que buscan que amarrar al rival antes que hacerle daño le venía dando resultados hasta el minuto 70 y pico del partido ¿no? llegó el primero discúlpenme a ver llegó tu momento operado para reemplazar a Reynoso Julio César Urquizo yo pienso que yo respeto realmente sería una falta de respeto hablar de que yo voy a ser próximo tiene igual a esa elección por lo menos en esta eliminatoria no la próxima eliminatoria quizá la próxima eliminatoria quizá ahora no que termine su proceso Juan Reynoso entonces una vez más si algo señor Juan Reynoso Guzmán no perdón Juan Máximo Reynoso Guzmán si algo si algo usted busca tapando absolutamente todos los accesos de visibilidad para el rival para la prensa misma es que usted prepare con tranquilidad la pelota detenida en defensa y en ataque Brasil nos gana con una pelota detenida con una mala formación en defensa con una con un mal posicionamiento defensivo que después usted en la conferencia quiso maquillar diciendo que Ruiz Díaz marca siempre en el área chica al borde de primer palo falso falso y hoy con un 0 a 0 sufriéndolo porque la posición del balón lo tenía Chile con un 0 a 0 viene un tiro de esquina y nos vuelven a hacer la misma por no hablar por no decir o por no utilizar otro término nos hacen la del pastorcito nos vuelven a hacer la del pastorcito como en ajedrez nos ganan el vivo en una pelota detenida que se trabaja que se trabaja en el absoluto secreto y la videna pregunto y lo estoy haciendo con respeto que se trabaja en el absoluto secreto en la videna si nos están ganando no porque el segundo gol es una yapa el segundo gol es yapa Ana María pero también pero el segundo gol es una yapa el gol que marca la diferencia en el partido es la pelota detenida que se trabaja señor Juan Máximo Reynoso Guzmán la pregunta que nos hicimos todos en el absoluto secreto que usted ha buscado porque hoy la videna es un laboratorio hoy la videna es el laboratorio de Juan Reynoso yo no estoy diciendo que lo saque no, no, no pero pregunto que se trabaja que de nuevo vemos en esta selección hemos retrocedido viejo yo veo a la selección y repito algo que mantengo siempre ninguna propuesta liquida la pida descalifica a la otra no son propuestas son propuestas ok y la propuesta de Juan Reynoso y vuelvo a citar el ejemplo de aquel campeonato con universitario de deportes metió 8 1 a 0 en fase regular más los 2 1 a 0 en el playoff 1 a 0 en Matuto y 1 a 0 en Monumental finalmente en un torneo donde fue campeón metió 10 1 a 0 que te habla que te habla de dos cosas solidez defensiva porque para meter 10 1 a 0 hay que ser sólido no defensivo y eficacia eficacia cada vez que llegas o de las pocas veces que llegabas las tenías que meter pero no llega ahora pero ahora no llega ahora Perú no llega hemos vuelto al fútbol de selecciones de los años 90 con la excepción del 98 pero cada vez que Perú iba de visita era para no pasar a la mitad de la cancha y para perder así era y me ha tocado a mi viajar y regresar con las manos vacías y regresar puta frustrado desilusionado parece que esas épocas volvieron no pasamos a la mitad de la cancha no pateamos al arco no generamos 3 partidos 9 por 3 27 no porque la furia me puede ganar 9 por 3 27 si 270 minutos jugados 0 goles a favor 12 mil no pero 0 0 goles a favor es que es totalmente totalmente de acuerdo con lo que dice con lo que dice mister pita totalmente totalmente de acuerdo con lo que dice mister pita porque Perú ha retrocedido en general han vuelto los años donde Perú es el el bolo fácil de de cualquier local ¿no? y continúa con esto entonces yo veía la selección lo veía la selección y lo veía y la verdad es que puta decía carajo puta hemos retrocedido hemos retrocedido viejo ojo vuelvo a repetir no estoy descalificando la propuesta de Reynoso para nada él va a morir así y así fue campeón en México y así fue campeón con Belgar y así fue campeón con la U es su propuesta lo dije una y mil veces no esperemos nada nuevo de Reynoso Reynoso va a jugar así va a ser jodido que nos ganen si van a sufrir van a parir para ganar Rosy pero no vamos a no vamos a disponer de muchas situaciones para ganar un partido no vamos a ser protagonistas en ataque no vamos a ser protagonistas en ataque totalmente de acuerdo con lo que dice Mr. Pitt en general Reynoso juega de una manera y no va a cambiar su convicción por lo que sea bueno para el equipo porque él es muy cerrado en sus aspectos y lo que te decía hoy por hoy como dice Mr. Pitt Perú ha retrocedido Perú ha retrocedido y para mí ha retrocedido para mal muy mal de lo que habíamos dado tres pasos hacia adelante hoy hemos dado creo que cuatro o cinco hacia atrás y estamos comprometiendo si lo quieres ver así lo que puede hacer esta posible clasificación al mundial bueno esto fue todo por el vídeo te mando un abrazo mi rey espero que que trates de pasar esto por la mejor manera te mando un abrazo y nada ya nos tocará y ojalá que Reynoso ojalá pienso que pueda cambiar cuídate mucho un abrazo y 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